Bueno, estamos acá en el escritorio con anuncio de tormenta, tormenta fuerte. El otro día, un día que tuvimos cuatro entierros, a mí me tocó uno a la tarde. De los cuatro me hice tres, uno de la tarde, justo cuando bajábamos del cementerio, se largó a llover torrencialmente, para colmo no era la galería de la entrada, sino que tan lejos. Nos mojamos a mano poder, bueno. Pero el agua hacía falta. Yo cuando voy al cementerio miraba los trigos que están ahí a los dos costados, estaban muy afligidos, ahora ya revivieron. Y según dicen los que entienden, yo no entiendo nada de eso, para final de mes, ya a principios de noviembre, van a trillar. Esperemos que la trilla sea linda. Vamos a rezar para que no venga ninguna pedrada. Les cuento algo histórico. Cuando el cura del Trebo, el padre Joaquín García de la Vega, que tiene un historial muy lindo, es el autor del hino La Virgen de Guadalupe. Estaba haciendo el templo y visitaba a la gente pidiéndole la colaboración. Y fue un colono y lo trató mal. Y le dijo, cura Torrante, si quiere plata, trabaje. Y el padre Joaquín García de la Vega, es histórico el hecho, le dijo, a vos te va a agarrar San Rafael, San Rafael es el patrono del Trebo junto con San Lorenzo. A vos te va a agarrar San Rafael. A la noche vino una pedrada que le llevó toda la cosecha. Y la gente decía, no te metas con el padre Joaquín. Bueno, el otro día hubo una frase linda del Papa. Le preguntaron si estaba enterado de lo que decían, que podría haber un atentado. El peligro más grande son los chismos dentro del Vaticano, dijo. ¿Lo escuchaste la frase? El peligro más grande del Papa son los chismes dentro del Vaticano. Así que bueno, así que tenemos los chismes. Esta semana tenemos una variedad de cosas. Primeras comuniones el sábado. El otro día hubo en San Carlos Sur. El sábado a la tarde un grupo de catequesis tomó la primera comunión. En la misa de las 19 horas. El domingo en la misa de las 10 horas toma otro grupo. Y el domingo a la tarde, a las 19 horas, también en San José Obrero. O sea que están todas las primeras comuniones de los chicos que se prepararon en la catequesis. Y después haremos todas las comuniones juntas cuando lleguemos al mes del Santo Patrono. Que como siempre, la hacemos el día anterior, porque la gente trabaja y entonces no tiene tiempo para venir porque trabaja. Entonces el día 3, a la noche, haremos la misa de procesión con todos los chicos de la catequesis. ¿Qué más tenemos? Sábado y domingo tenemos la exposición que hace Cáritas Parroquial. Al mismo tiempo, ahí se pueden comprar los productos que realizan ahí en el taller que tiene Cáritas Parroquial. Que tienen cosas muy variadas. Y es interesante ver que todos los trabajos son hechos por gente que está aprendiendo ahí. Porque todo el mundo conoce, Cáritas Parroquial en Casa Tía Margarita tiene talleres. Y además tiene quienes enseñan a trabajar en carpintería, quienes enseñan a trabajar en electricidad, computación. O sea que la Casa Tía Margarita no es solamente para darle la leche a los chiquitos, sino de muchísimas otras cosas que son importantes. Bueno, entonces, sábado a la tarde y domingo todo el día, la exposición ahí en Casa Tía Margarita. Quien quiera invitado, todo aquel que quiera participar de la exposición y al mismo tiempo comprar alguna cosa que es beneficio de Cáritas Parroquial. Y de las personas que lo hicieron, las dos cosas. ¿Qué más tenemos? Están haciendo arreglo en el templo, así que hay que tener paciencia. Por ahí no se puede entrar, porque están los andamios, las escaleras. El otro día teníamos un entierro que queríamos traerlo al templo. Pero teníamos el inconveniente de los horarios de chicos de confesión y los horarios de los que están trabajando ahí con los andamios, que es una cosa peligrosa. Entonces, por ahora, por un tiempo, vamos a tener que tener paciencia y el templo lo vamos a disponer cuando podemos. La misa de todos los días la tenemos la tardecita, porque hasta ahora dejaron de trabajar. La misa de todos los días la tendencia.